Estilo, comodidad y dinamismo son elementos que caracterizan a la Ducati Perestrada. Presentada en Europa el año pasado, la nueva integrante de la firma italiana mantiene su esencia con una actualización interesante. El núcleo tecnológico de la Ducati Perestrada está a cargo de la segunda generación del Testastreta 11, un motor bicilíndrico en L refrigerado por líquido con 110 caballos de potencia. Para ser capaz de resistir a la potencia generada por el motor, recibió un nuevo chasis multitubular, al cual también se incrementó el diámetro del tubo de acero a 34 milímetros. A su vez, el ángulo de dirección de 70 grados le brinda mayor maniobrabilidad, mientras que la distancia entre ejes ha sido incrementada hasta 1.500 milímetros para dar mayor estabilidad en altas velocidades. Esta nueva generación de la hiperestrada mejora su aspecto aventurero hacia un diseño más refinado, pues la parte central es más estrecha y en la zona trasera el diseño elevado le da una imagen de ligereza. Los elementos de diseño que caracterizan la nueva versión han sido planeados para una motocicleta ideal para realizar el recorrido diario de la casa al trabajo, así como para turismo del fin de semana y, por qué no, para un emocionante día en la pista. Para cuidar la integridad del motociclista, Ducati ha incorporado su Safety Pack a la hiperestrada, el cual incluye frenos Brembo con sistema antibloqueo de frenado Bosch en su última generación, así como control de tracción. Para que los recorridos sean duraderos, tiene neumáticos Pirelli Scorpion Trail. El precio de la Ducati hiperestrada inicia en los $210,000 pesos.